buenos días buenas tardes buenas noches Joel Hernández acá y bueno pues nada más estamos haciendo un vídeo súper rápido de creo lo que ya es un poquito obvio tomé una decisión de algo que había hecho dos veces antes en mi vida estamos hablando de mi caballo como pueden ver ya no tengo y bueno pues esto ha pasado tres veces en mi vida vamos a hablar un poquito de esas tres ocasiones y pues principalmente de esta última desde muy pequeño siempre quise ser piloto aviador y una de las tradiciones de la carrera es que luego de tu primer vuelo solo se hace una una especie de ritual o iniciación o tradición en el que luego de ser tu primera hora de vuelo solo pues te hacen esto y termina con el pelo rapado entonces la primera vez que yo decidí raparme el pelo fue por eso porque quería una preparación psicológica y quería ver cómo iba a verme luego de esto entonces la primera vez fue eso raparme y luego pues la idea era no cortarme el pelo hasta que lo hicieran por el por el soleo vamos a dejar aquí una foto de la primera vez que me rape el pelo y aquí abajo una pequeña miniatura de cuando me estaban quitando el pelo y pues como que de la segunda vez de que me rape el pelo luego de haber volado solo por primera vez y bueno pues eso bueno pues eso nos trae al presente de esta tercera vez por la cual decidí quitarme el pelo de joven me gusta bastante tener pelo largo y la verdad es que era bastante grueso y bastante voluminoso al punto que cuando iba a cortarme el pelo conocía el término que se llama entresacado es una una tijera diferente que pues no corta todo sino que simplemente como corta parte la idea es quitar el volumen y pasé de eso a eventualmente ir perdiendo el cabello cada que me bañaba pues pues te lavas el pelo y ves como te quedan muchos en la mano y pues fue avanzando es algo que yo sabía que iba a pasar por el hecho de que dentro de mi familia hay bastantes pues hombres que que han sufrido de eso de la pérdida de cabello entonces sabía que iba a pasar yo sinceramente me daba un par de años más pero empezó a avanzar bastante rápido para que vean un par de ejemplos de lo que de cómo estaba mi situación esta es una foto de la última competencia en la que estaba revisando más 2 y pues ya se nota bastante avanzado y esta es una foto de que me tomé justo el día antes de quitarme el pelo que fue hace como 2 o 3 días y no me he dado al 100% vencido con esto del cabello pero pues nada más es como de igual forma que la primera vez que me quité el pelo es una preparación psicológica para mí de cómo voy a verme en el futuro porque sinceramente no pienso aferrarme a un vestigio de lo que fue a un espojo de lo mejor pues básicamente eso la gente tiende a decirte y a preguntarte si ya tratas un montón de de tratamientos para no perder el cabello y pues la verdad es que si alguien está o ha estado en la misma situación que yo creo que pues también hizo su su justa cantidad de pruebas para intentar rescatarlo y es una pelea hasta cierto punto ya perdida y creo que no vale la pena perder recursos tanto económicos como psicológicos y de tiempo en tratar de salvar esto no estoy al 100% rendido en la situación investigué un tratamiento que voy a empezar dentro de poco y lo voy a hacer solamente por el hecho de que es algo bastante accesible no es nada caro y pues por la investigación que he hecho tiende a tener buenos resultados entonces vamos a ver si funciona y pues si me funciona a mí puede que le funcione a alguien más a quien quizás le afecte un poco más esto de perder el cabello yo pues sinceramente no es algo que me moleste tanto pero no me molesta estar así sin pelo pero si me molestaba tener el cabello y luego de repente notar que cada vez era más visible la calvicie en la parte de la colonia entonces qué tiene que ver con esto de la calvicie pues rápidamente las personas que tienden a padecer de esto por lo general significa que hay una producción alta de testosterona una hormona del cuerpo que se relaciona con un montón de cosas una de ellas es el crecimiento del medio facial entonces si ustedes ven personas que tienen que tienen barba tienden a hacer pérdida de cabello y personas que pues no la tienen tienen un nivel de testosterona más bajo y bueno pues tienen su caballo completo entonces es una cuestión ya genética no es algo con lo que puedo luchar algo de lo positivo de la producción de testosterona un poco más alta es que eso facilita la generación de masa muscular entonces llegó un punto de la vida en el que yo dije ok me voy a quedar calvo pero por lo menos vamos a tratar de vernos un poquito más fuertes entonces es lo que estaba haciendo y pues al 100% natural realmente sólo haciendo dieta y ejercicio creo que se note un poquito el resultado pongo más aquí una rápidamente una foto de creo que se logra ver el progreso y también agua y como estaba diciendo no es algo que me afecte grandemente obviamente las personas al verte si tienen un impacto porque pues se acostumbran a verte toda la vida con cabello y de repente ya no tienes nada tiende a ser un impacto un poquito fuerte entonces nada más para bueno si ustedes están pasando por esto de perder su cabello en mi opinión siento que será mucho mejor decidirse a a quitárselo todo que guardar pues como decía parte de lo que fue antes se empieza a notar la diferencia antes es muy voluminoso luego empieza a hacerse un poquito más más fino y empieza a caerse por partes y hay como pequeños pequeñas áreas que cada vez son visibles entonces si usted está pasando por esto recomendación personal pues anímese y tal vez le gusta se va a evitar un montón de problemas y luchas y si usted es un familiar conocido o ser querido de esta persona que está perdiendo su cabello y deciden tomar esta decisión seamos buena onda seamos buena gente y no es algo que se pueda controlar entonces no es como por ejemplo alguien que está que tiene un problema de sobrepeso que es algo que puede controlar nosotros simplemente la genética nos quitó el cabello y no queremos aferrarnos a algo que que ya no es como él entonces no le digan que se ve mal puede que sí se vean mal pero pues tratemos de apoyar verdad no es no les cuesta absolutamente nada y la verdad es que como dicen por a gusto los colores hay muchos actores que los ven y nadie pensaría que se ven mal o algo así por el hecho de no tener cabello y pues hay un montón de personajes de personas importantes como dije actores hay entrenadores de fútbol presidentes personajes de videojuegos y de caricaturas incluso astronautas entonces pues nada más eso creo que bueno pues tengo un par de videos que estoy haciendo sí sé que tengo un par de pendientes pero nada más quería dejar esto acá para que nos dé una impresión de golpe en el siguiente video y por qué decidí hacer esto como decía ya estaba avanzando todavía creo que me quedaba un poco quizás un año de que el pelo se notara que se viera un poquito relativamente bien pero cada vez era más visible y pues iba avanzando muy rápido entonces pues decidí mejor quitarlo y nada más si les gusta denle like si no les gusta no le den el dislike porque no sé el algoritmo dicen que es malo y algo así entonces nada chao ¡ihau!